¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y el día de hoy damos la bienvenida a una persona que seguramente conocéis, a ByVirus, a las cajas de youtubers. Ha puesto una nueva caja de 20 dólares. Vamos a echarle un vistazo chicos y chicas. Es una caja que tiene un 85% de vale y un 15% de ilusión, así que como siempre vamos a abrirla, vamos a ver si merece la pena y luego al final haremos una batalla de cajas con todas las de youtubers. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los 3 sorteazos que tenéis activos y depositáis con el código BLACK. Aquel primero, 3 guantes NOX de 1.400 dólares de valor. Son los guantes más buscados ahora mismo. Luego tenemos un sorteo que está a puntito de acabar de 3 cuchillos de 1.000 dólares de valor. Y por último, para aquellas personas que depositéis 60 o más dólares tenéis el mega sorteo de 3.000 y os recuerdo también que podéis participar al resto de manera gratuita. Así que dicho esto, ¡vamos al lío, Virus Titan! ¡Bienvenido a las cajas de youtubers! Vamos a verla detenidamente. Veo que, bueno, el cuchillo 0,4, 0,3, unas tagas un 1%. Hay una cagol a la vez como el mejor hit, por supuesto. Y veo que el M4-4 tiene un 5. ¡Wow! Hostias, no me gusta eso. ¿Por qué digo que no me gusta? Porque entonces tienes un 90% de pérdidas y un 10% de ilusión. Y aparte esto es un 4 y ganas 30-80. ¡Uf! No sabría qué deciros, ¿eh? Vale, o sea, entiendo que valga 20 pavos, pero pienso que la de póker, que vale 40, debería ser bastante mejor. Veremos si me calla la boca, porque me queda como de un poquito a cuadros. Venga, vamos al lío, chicos y chicas. ¡Primera apertura! Tenemos 5 vales de un centavo. ¡Bueno! ¡Bueno, calladita! ¡Calladita, Black! Ahí tenemos 115. Vale, perfecto. Aquí nos hemos doblado. Sí, nos hemos... No, nos hemos más que doblado, ¿no? Bueno, no, 100, 200 nos hemos doblado, efectivamente. Vamos, chicos y chicas, a la tercera apertura. De momento tenemos 2 aca. Fue el Injector. Ahora nos da un M4-4, 7 dólares. Bueno, vamos a la cuarta. Creo que ahora vamos 100 por debajo, ¿no? Si no me equivoco. ¡Ay, ay, 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 ay! Vamos a la quinta, Virus. Mira, voy a confiar en ti. A la quinta. A ver si merece la pena. Venga, va. ¡Tacata! Bueno, 2x250. El problema es que de 30 dólares, por lo tanto, perdemos 40. Ok, hemos recibido 2 aca. Cash fue el Injector. Pues hemos recibido todo lo que tiene en mayor porcentaje. Los hits más heavys no los hemos conseguido. No os preocupéis, chicos y chicas, haremos batalla de cajas. A ver, ¿puedo hacer alguna apertura de mi caja? De la de póker, tarifa. Venga, vamos a hacer aperturitas. Vamos a abrir 3 de la mía. A ver si nos da alegría. 70% de vale, 30% de ilusión. De momento, mi cajita no funciona muy bien porque me da un vale. Es un 30%. Algo nos tiene que dar, por favor. Tenemos, chicos y chicas, a Calvusport. Por lo tanto, nos doblamos de 118 dólares. Tercera y última apertura. No voy a hacer más, chicos y chicas. Nos llevamos un vale de un centavo. Por lo tanto, hemos perdido 50 abajo. Bueno, podría haber sido peor las cosas como son. ¿Qué tenemos más por aquí? Bueno, la de tarifa, la de póker. Venga, la de stacks. Vamos a abrir 3. 3 estándares de 5 cajas. Os recuerdo que es un 95% de vale. Pero tenemos un 5% de hacer un por 10. Ya que los cuchillos valen más de 100 dólares en la cajita del Tito Stacks. Venga, va, con confianza. Stacks, dame una alegría, Titán. Última apertura. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos da todo en vales. Agradecido por el atraco, las cosas como son. A ver, tenemos la de póker. Venga, va. Voy a abrir 3. Bueno, voy a abrir una tanda de 5 cajas de póker. O bueno, 2 de 3. 2 de 3. Así le meto más ilusión. Como veis, 90 de perder. Pero el resto, chicos y chicas, es que te asegura doblar. No son triplicanos. Por eso me gusta más la de póker, pero entiendo que es más cara. Por lo tanto, la recompensa debería ser bastante mejor. Lo normal, que nos llevemos lo que está diciendo en pantalla. Venga, póker, Titán. Por favor, dame una alegría. Por favor. Bueno, una SG. No está nada mal, chicos y chicas. Son 254 dólares. Let's fucking go. ¿Y qué nos queda? Tarifa. Pero yo creo que tarifa es bastante cara. Así que nos vamos a ir a la batalla de cajas directamente. Venga, va. Vamos a hacer una batalla de cajas de solo de virus. Me parece que es nueva la caja, que se lo merece. ¿Y qué no está? ¿Por qué no está? ¿Hola? ¿What? ¿What? ¿No la han metido? ¿Oye? Bueno, pues nada. Vamos a hacerla de toda la vida. Venga, voy a hacer 5 mías, 5 de póker y 5 de tarifa, chicos y chicas. ¿Con qué nos quedamos? 862 dólares y tenemos 1.385. Vamos a hacer un 2 para 2 y yo creo que lo voy a poner en modo clásico. Venga, va. Vamos a confiar. Creo que hemos conseguido hits suficientes. Pues no entiendo por qué la de virus no la han metido en normales. Venga, va. Vamos con alegría, chicos y chicas. Vamos a ver si mi cajita da buenos hits. De momento empezamos ambos con una K-Bluesport. Caja que me ha dicho Staxx que no le está yendo bien la mía. Pues toma. Cuchillazo de 300 dólares que se llevan el tito Neox. La madre que me parió. Es que mi caja... O sea... ¡Es una locura! ¡Es una locura! O sea que ya llevamos 1.000 dólares en mi caja. ¿Qué dices? Bueno, os recuerdo que valen 50 pavos, ¿eh? Os recuerdo que valen 50 pavos y fijaros los putos hits. Pero esto es una barbaridad, tío. Pero en mi puta vida he visto 4 Falcions en mi vida. Hola, ya nos tiene que salir algo, tío. Bueno, de momento la fama es bien. Nos hace ir 2 dólares por encima. ¡Buah, tú! ¿Cómo se ha puesto esto de la nada, eh? Venga, va. Lo importante es que se acaba la batalla de cajas. Así ganaríamos dinero, chicos y chicas. Ganaríamos dinero. De ese legal. Bueno, 100 pavetes, va. Vamos sumando poquito a poco. Que no viene mal. En la caja de tarifa no recuerdo qué es lo peor que te pueden dar. La pegatina esa. No sé si... No, nos superaría con la pegatina, tío. Nos haría falta un pequeño hit más. Póquer, va. No, no lo da. Bueno, tarifa, compañero. Vamos al lío, va. Vamos al lío. ¿Y qué rabia que a mi caja, chicos? ¡Uh! ¡Glock Fade! ¡Caño, caño, 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 chicos y chicas! La Glock Fade. Por lo tanto, vamos a esperar. Como sabéis, está en la caja de tarifa fin y al cabo pueden ocurrir barbaridades. Pero esto debería ir muy bien, chicos y chicas. Esto, si sigue así, nos va a hacer doblarnos. Ya que sería más de 4.000 dólares entre dos. Por lo tanto, 2.100 y hemos puesto 862. ¡Ahí lo tenemos! Y encima nos dan más dinero, chicos y chicas. Por lo tanto, conseguimos tres ACA. Nos han dado Arabesco, Dorado, Aquamarina. Y por último, pues en la caja de que no sé cuál es, la verdad, por un valor de, pues serán 2.550 dólares. ¡Qué puñetera barbaridad! ¡Perfecto! Ok, pues lo que voy a hacer, chicos, no os voy a engañar, dado que ya hemos ganado dinero. Porque con que hemos empezado 2.500 y todo lo que hemos conseguido ya, ¿no? Porque os recuerdo que tenemos todo esto, más la saca este póker que, por cierto, el AWP. Por favor, Kidrope, por favor, la quiero sacar ya, ¿no? No sé ni cómo pedirlo. Vamos a abrir las cajas de virus y vamos a terminar con el vídeo. Puedo hacer 500 pavos, o sea, lo que significarían 25 cajas. A ver qué tal funciona. Bueno, desde mi punto de vista, la caja de virus, chicos, no nos ha ido mal del todo, pero creo que prefiero la de póker o la de, o la de, bueno, la de tarifa, evidentemente, o la mía, por decir algo que está alrededor. ¿Por qué motivo os lo digo? Porque es que, bueno, es que no está en la Caffel Injector. Es que no lo sé, tío. A ver, esto 47, hostias, 200 pavos. Aquí nos acabamos de triplicar, cabrón. Pues ahora no lo sé, tío. Es como que tengo unas expectativas, pero luego me calla la boca. Así que, bueno, no sé, decidme lo que opináis en los comentarios. Ojalá pueda hacer una batalla dentro de poco, chicos y chicas, con esta caja, comparándola con la de otros youtubers. Pero yo creo que hoy ha sido el día muy, muy bueno. No está, para dos cajitas más. Y nos vamos a ir con mucha fuel injector que venderemos, evidentemente. Y ya está. Muchas gracias por el apoyo, chicos. Como siempre, espero de corazón que hayáis disfrutado, que os haya encantado el vídeo. Y nos vemos esta tarde con otro más. ¡Chao, chao!